¿Qué es el turismo? Qué bueno eso, ¿no? De darnos cuenta de que el turismo no solo pasa por un bello paisaje o por agua termal, que ahora está tan en auge en toda la provincia de Entre Ríos, sino también en lo nuestro, en la cultura, en los orígenes. El visitante realmente se interesa muchísimo por todas esas cosas. Hay gente que se demora y se duele de que en el pueblo donde él nació no conozcan un poco más de sus raíces. Hay una cantidad de pueblecitos en Entre Ríos que tienen, qué sé yo, 16 colectividades, por ejemplo, pero no todos se dedican a promover al colonizador, al inmigrante, al agricultor. Nosotros empezamos hace mucho tiempo, el museo tiene ya 50 años de vida, y no se crea que todo es obra de mí, 20 años acá adentro, 25 años acá adentro, no. Hubo grupos esforzados allá en 1957, cuando la colonia San José cumple 100 años, que se les ocurre, hombres y mujeres de esa generación, que se les ocurre rendir homenaje a los primeros. De ahí que nuestra muestra se llama Colonos Europeos en la costa del río Uruguay, nuestros abuelos los pioneros, los primeros. Bueno, esa generación, que es la que hace los banquetes, las exposiciones, los desfiles evocativos, como lo hacían allá en la tierra de donde venían, también resuelve que hay que dejar algo para la posteridad que sea el recuerdo de los abuelos. Y así surgió el museo. Mercedes, vamos a contar brevemente entonces con qué se encuentra la gente cuando recorre las salas del museo. ¿Cómo está programada la recorrida? Bueno, cuando el visitante llega, encuentra el pasillo inicial y una sala, que es la de información, la sala introductoria, llamémosle. Les contamos, como les conté a ustedes, acerca de los grupos fundacionales de la colonia San José, y las demás salas van mostrando la vida de familia, la vida de trabajo, la vida económica del hombre de esta región, del poblador, en una palabra del inmigrante. Cuando el visitante se va moviendo en la casa, va encontrando que hay dos cuerpos del edificio y un patio central. En el patio nosotros tenemos maquinaria agrícola y sobre la galería las velas del barco, que llevan hacia el barco, donde hemos, digamos, representado, escenificado la llegada del inmigrante. El visitante se cree inmigrante sobre la cubierta del barco, el paisaje está delante de él, la costa del Uruguay, y las voces de los pájaros las escucha sobre su cabeza. En la cubierta del barco, además de los visitantes, el guía, están los baúles, los paquetes, la vitrina que muestra el contenido de esos objetos. En realidad no quiero contar todo para que se sorprendan, y para que vayan a la página y vean algo. No, aparte es difícil por ahí decirlo en palabras, una cosa que hay que vivirla realmente acá adentro. La gente se emociona. Ayer la coordinadora de una empresa de turismo de Buenos Aires decía, todavía estoy muy emocionada, no puedo hablar todo, decía ella, quería escribir en el libro del visitante. Y bueno, y los jóvenes estaban realmente entusiasmados, ¿no es cierto? Bueno Mercedes, entonces vamos a, no vamos a contar mucho más, vamos a mostrar un poquito algunas imágenes como para dejar a la gente con las ganas. La verdad, como decíamos hoy, ¿no? San José está mucho más cerca de lo que parece, así que sería muy bueno por ahí un fin de semana, agarrar el auto, son poquitos kilómetros para conocer algo más de toda esta historia tan rica que tenemos los entrerrianos. Para todos aquellos que no conocen esta zona, que no conocen San José, los atractivos del municipio no terminan en el museo, ni empiezan ni terminan en el museo histórico. Evidentemente hay mucho más, pero como les digo, pienso que es parte de la aventura de salir a conocer nuestra propia tierra. Bueno Mercedes, muchas gracias por este recorrido.